Monóculo presenta ¿Por qué votamos los uruguayos? Un homenaje a la publicidad política Hay que cambiar el ingreso Terminar esta comedia El equivalente a 16.000 nuevos puestos de trabajo Por concepto de interés de la deuda Nos llamo para que me acompañen en esta cruzada Por la dignidad Con la intendencia de Tabaré Llevaremos Decidite La calle Vamos con Carlos Julio a cambiar el ingreso Sábados Matriz 916-3159